¿Por qué es más importante que nunca dar teta en tiempos de epidemia? Dar teta siempre es la mejor protección que le podemos dar a los niños contra las enfermedades. La leche materna contiene los anticuerpos específicos contra los virus a los que estamos expuestos. Le transfiere al niño las defensas que lo protegen de las enfermedades respiratorias del entorno, como el actual coronavirus. Los preparados para lactantes no son lo mismo que la leche materna y deben darse solo cuando son estrictamente necesarios. Además, en tiempos de epidemia, es mayor el riesgo de contaminación al manipular las mamaderas, utensilios o el propio preparado. ¿Es seguro que una madre infectada de coronavirus amamante a su bebé? El virus COVID-19 no se transmite a través de la leche materna. Si una madre presenta síntomas, pero se encuentra lo suficientemente bien, debe continuar amamantando con ciertos cuidados. Lavarse las manos antes y después de tener contacto con el niño, así como limpiar o desinfectar las superficies que ha estado en contacto. También debe usar la mascarilla al amamantar al bebé y siempre que esté cerca de él. Si la madre se siente mal, es recomendable que se extraiga la leche para que otra persona alimente a su bebé. La lactancia materna salva vidas, defiende al niño de las enfermedades de su entorno y si se enferma, hace que sea de una forma más leve. En tiempos de coronavirus, más que nunca, protejamos a nuestros niños con la lactancia materna.